Ah, señoras y señores, manda afuera Jonathan Rack cuando peleaba en las alturas con Seba Rivas, 43 minutos Carleana. Es que la prioridad del City Torque en este momento es no irse a la B, están con la calculadora. Mirá, 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 mirá para la vecina. ¡Gol! ¡Torque, torque, torque, torque para la vecina! ¡Gol! Del City, del City, del City, del City. Del City, torque. Martín decía, no se anima a buscar un poco más, se animó. Pablo decía, y bueno, torque no quiere descender y se quedaba. Y apareció el pase punzante para el vecino que había ingresado hace un rato a la cancha, que se sacó la marca de encima, que remató al poste izquierdo de Dawson en el arco de la Washington Cataldi para poner la diferencia en el score a los 43 minutos. No sé si es chaqueño, si canta, no canta. Pero le pudo guardar para el vecino. Gana Torque, 1 a 0 frente a Peñarol en el campeón de signos. ¡Golazo! ¡Ticolelo! Y se animó Torque, y se animó para vecino a eso que no se animó ninguno de los once de Peñarol, a jugar un mano a mano, al tenerse fe, al buscar hacia adelante, meter la diagonal. Los pasó como parados, es que en realidad estaban todos parados en Peñarol. Para vecino los esquivó como conitos y definió muy bien ante la salida del arquero para dar el gran batacazo aquí en el campeón del siglo. Es Correntino, nació en Burucuyá, se mandó la jugada de la noche, se merecía un estadio lleno y juega con estadio vacío, pero hizo un golazo. Entre cuatro estaba y salió, y después definió brillantemente ante la salida del portero para poner un gol que puede valer mucho más que tres puntos para el City.